Y les comparto la pantallita. Están viendo, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Bueno, antes de pasar a la acción propiamente dicha, sí es muy importante que veamos el tema de los datos y cómo se van transformando para poder llegar a ser un elemento relevante a la hora de tomar una decisión en algo que tiene una teoría detrás. Sobre esto se ha escrito una cantidad de cosas increíble, ¿verdad? De hecho, es una de las líneas de investigación más importantes de la informática. Y yo lo que voy a hacer es, he extraído unas cuantas cosas de esa teoría, sobre todo basándome en esta publicación que probablemente es la más citada de todas las que hay respecto a la teoría de datos y de información, que es el conocimiento para el trabajo de Ben Porte-Prussac de 1999. Y básicamente es en esa publicación que se la he compartido en el portal, la leen si les apetece, lo que se define es una cadena de cómo algo en principio inútil como un dato puede acabar convirtiéndose en un elemento relevante para una decisión. Eso se denomina la cadena de datos, información y conocimiento. Bueno, también ahí pueden encontrar, si buscan información como jerarquía de la información o la pirámide del conocimiento, apelativos tienen muchos. Pero en realidad lo importante es comprender que efectivamente cuando uno empieza a tomar decisiones, pues efectivamente no lo hace de la nada, sino que tiene una fuente de información que a su vez se nutre de datos de diferentes tipos. Definamos datos, definamos datos, ¿qué es un dato? Es una de esas palabras así como de, ¿qué es un dato? Todos sabemos que es un dato, pero bueno, hay que ponerle, hay que intentarlo describir de una manera, ¿verdad? Es un conjunto discreto de valores, no es que sea cualquier cosa, ¿verdad? Tiene que tener una forma de poderlo, digamos, tratar. Comúnmente, pues los nombres de una persona, ahora que está muy de moda el plagio del DUI, de hecho, espero que no hayan sido sorteados en el plagio de Chivo Wallet, pero hay muchas personas que se lo han sido. Entonces, el DUI, la fecha de nacimiento, y en el caso de salud, pues definitivamente el código CIE-10, la descripción de una enfermedad, todas las medicamentos, pruebas de laboratorio, todo eso son datos, a final de cuenta, ¿verdad? Así como tal, no tiene ningún tipo de utilidad. Pues tú ves una palabra, ves una palabra que diga papel, ¿qué significa papel? Pues nada, es una palabra, no tiene ningún tipo de significado, simplemente de eso va a depender de quién lo reciba y en el contexto en que lo reciba, ¿verdad? Entonces, como tales los datos no sirven para absolutamente nada, solo ocupan espacio, en memoria, ya sea en un disco duro o en cualquier otro lugar, ¿verdad? O en nuestra propia mente. Y bueno, sobre los almacenamientos, de hecho, en la primera unidad de la asignatura, pues eventualmente platicamos un poco de cómo se almacenan los datos, ¿verdad? Ahora, eso ha evolucionado de una manera trascendental, brutal en los últimos años, porque de pasar de ese tipo de cintas muy lentas para poder recuperar los datos después o grabarlos, luego tener disquets, ¿verdad? Primero muy grandes, luego más pequeños, después de los disquets, pues pasamos a dispositivos más de lectura óptica, como los CDs, los DVDs, luego salieron las USBs, ¿verdad? Memorias USB. Bueno, eso realmente ha explotado, ¿verdad? Y ahora los chips de memoria que le metemos a un teléfono celular que tienen 128 GB y dices tú, pero si esto es una tontera de sí, qué cosa, ¿verdad? Realmente la capacidad de almacenamiento ha sido brutal, pero como tal no sirven para nada, simplemente ocupan espacio. Empiezan a tener algún valor cuando se convierten en información, ¿ok? Y definitivamente, bueno, nosotros podemos describir la información igual que podemos describir un mensaje. La información tiene un origen, ¿verdad? Hay un emisor de la información y remite esos datos por medio de un canal, un documento, un documento, un canal a través de internet o un archivo de audio o de video y eso acaba llegando a un receptor, ¿verdad? Si no tienen una, si no se le, si esos datos que se transmiten no son comprendidos, no son información, ¿ok? Es necesario que quien recibe esos datos los entienda y a partir de ellos les produzca un cambio, bien en su forma de actuar, en las decisiones que va a tomar o en cómo piensa esa persona. De hecho, estrictamente hablando, el que recibe los datos es el único participante de esa transmisión que puede considerar que esos datos son información o no. El receptor puede, el emisor puede pretender estar informando, enviando unos datos a otra persona, pero si el receptor no lo entiende, o sea, tú puedes agarrar y mandar un montón de datos en tablas de bases de datos, etcétera, a otra persona y la otra persona no sabe qué hacer con ellos. Entonces, simplemente eso no es información. En realidad tiene una denominación formal, es ruido, ¿ok? Cuando los datos no son información, sino que es algo incomprensible, se denominan ruido. De hecho, una parte muy importante de la informática, por lo menos de la ciencia de datos, de la exploración de datos, es precisamente cómo extraer información de datos eliminándole ruido, eliminando lo que no sirve o lo que no es comprensible. Ahí, digamos, siempre según esta fuente de información que yo les he compartido, varios métodos para convertir los datos en información, ¿sí? Y son cinco palabras que empiezan por C, afortunadamente es más fácil. Cuando uno se lo tiene que estudiar de memoria, definitivamente la regla mnemotécnica ayuda un montón. En este caso yo jamás les voy a preguntar a estas cosas de memoria, porque de hecho esta unidad es pura práctica. El primer punto para poder convertir datos en información es contextualizando esos datos, explicando en qué entornos se encuentran o de qué significan, ¿verdad? O por qué se generaron. Y al hacer eso, de nuevo, quien recibe la información, los datos puede decir, ah, sí, ya lo comprendí. Y entonces tomar algún tipo de determinación. La segunda es agregándoles categorías, ordenándolos, agrupándolos, ¿sí? De esa manera facilita la comprensión y por tanto también la persona que lo recibe puede tomar decisiones. Obviamente calculándolos, cuando tenemos, por ejemplo, sobre todo cuando estamos hablando de temas numéricos, definitivamente sumar o hacer algún tipo de cálculo convierte ya el dato base en algo útil. También, si no es información cuantitativa, sino que es algo cualitativo, si se hace un análisis cualitativo de esos datos, pues se convierte en información valiosa desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Otro punto importante es la corrección. A veces se tiene, sobre todo cuando estamos hablando de textos, aquí numéricamente sería muy difícil aplicar la corrección. Pero cuando se eliminan errores, redundancias o ruido, entonces esos datos son más comprensibles y pueden convertirse en información más fácilmente. Y por último, que probablemente es lo que a todos y todas nos sirve cuando estamos estudiando, planteense, ¿verdad? Yo por lo menos así, bueno, yo soy una de esas personas que es incapaz de memorizar un párrafo. No puedo. Nunca he podido. Jamás. Yo a quienes estudian medicina, derecho, les admiro tanto, 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 porque son capaces de engullir libros enteros. Luego supongo que a muchos se les queda, pero en ocasiones es una cuestión solo de memorizar y eso les obliga a ese tipo de ejercicio mental. Yo no soy capaz. La única manera que tengo de poder aprender algo es resumiendo o esquematizando. Para mí un texto plano de un libro es ruido. No soy capaz de hacer nada con él. Al hacer un esfuerzo de síntesis, definitivamente convierto ese ruido, esos datos en masa que no me sirven para nada, en algo que definitivamente después puedo aplicar. Entonces, probablemente la condensación para los seres humanos es de las cosas más importantes, salvo que tengas que hacer un ejercicio de memoria fotográfica, ¿verdad? Ahora, esta información, pues es interesante, tenemos información y... ¿Y ahora qué? Hay que pasar a la acción. No se trata solo de quedarse ahí. Y vieran que esto en el mundo de la salud, lamentablemente es una infección. Porque tenemos la malísima, pero malísima, malísima costumbre. Esto es una experiencia propia y que yo tengo la obligación moral de transmitírsela a ustedes. Tenemos la malísima costumbre en el mundo de la salud pública de producir, primero, una masa macabra de datos. ¿Ok? Así, pero brutal. ¿Quiénes la producen? Las personas que están dando consulta, las personas que están atendiendo a los pacientes, a las personas, ¿verdad? Y eso cuesta, les cuesta mucho trabajo. Con esa masa de datos, si hay suerte, alguien diseñó un sistema para convertirlos en información aplicando esas cinco Cs. ¿Sí? Con sistemas de información que capturan los datos y que los logran procesar. Pero el problema más grave, y es mi responsabilidad, como les decía anteriormente, transmitírselo, es que después toda esa masa de información no sirve para nada. Entonces, en muchas ocasiones, la utilidad de ese trabajo que se obligó, porque en general suele ser una obligación para el personal a transcribir, a escribir, a digitar, etc. No tiene ningún tipo de efecto en la práctica. Y eso es de las cosas más contraproducentes, tristes, lamentables que yo les puedo decir. ¿Sí? O sea, se hace un esfuerzo enorme en tiempo, en calidad de la atención, en inversión, en recursos para desarrollar sistemas informáticos súper fancy, ¿verdad? Para hacer todo este trabajo. Y luego, en realidad, nuestros tomadores y tomadoras de decisión no usan ni la quinta ni la sexta parte de lo que estamos produciendo. En ese sentido, realmente considero que uno de los esfuerzos más interesantes, más valiosos, pero que probablemente no tuvieron el efecto deseado, fue crear una instancia como el Instituto Nacional de Salud que permitiera realmente absorber, sintetizar toda esa información que se producía y llevarla a investigaciones y a elementos viables para la toma de decisiones. Pero, lamentablemente, ese tipo de institución es una crítica muy personal, ¿verdad? A lo mejor de ahí me estoy pasando un poco, pero en mi opinión no se llega a tener la relevancia que debería haber, ¿sí? Para que eso verdaderamente fuera útil, práctico, ese tipo de institución. Ojalá que lo sea, porque tiene ese papel. El conocimiento, pues, como les explico en la diapositiva, pues, al final de cuentas es una mezcla de experiencias que se obtiene, de valores y de la información y, sobre todo, el saber hacer, cómo llevo a la práctica las cosas, ¿verdad? Y, al final de cuentas, pues, tenemos que llevar esa experiencia o esa información a acciones, ¿sí? Y, de alguna manera, pues, sí es posible documentar ese proceso. Bueno, en este momento, por ahora, todo ese proceso de accionar a partir de la información lo realizan los seres humanos. Hay algunos casos, ya, pero muy, muy, muy concretos en los que la información ya sirve para tomar decisiones por parte de máquinas, ¿ok? Un ejemplo concreto. Los vehículos que en este momento ya son capaces de conducir por su propia cuenta, sin ningún tipo de interacción humana. Hay un montón de datos, o sea, ese ejemplo que les estoy poniendo, parte de un montón de datos de cámaras que rodean al vehículo. Se convierten en información por medio de una serie de algoritmos súper sofisticados de procesamiento de imágenes que acaban transformando esos datos binarios, sin sentido en principio, que son puras imágenes en bruto, acaban convirtiéndose en señales, en una línea divisoria de la carretera, en personas, en semáforos, en otros vehículos. Y luego hay una inteligencia artificial real, inteligencia artificial que funciona de verdad, que maneja el carro a partir de esa información. O sea, que toma decisiones sobre la velocidad, sobre el freno, sobre la aceleración que eventualmente tiene que tener, los giros en función del lugar de destino que yo le marqué al vehículo. Algo verdaderamente como de ciencia ficción, pero que ya es una realidad. Ahora, normalmente esas acciones o ese conocimiento es también algo que se documenta o que se almacena. Si no se hace, pues bueno, se convierte quizá a lo mejor en patrimonio intangible de la humanidad. Algo que se transmite de generación en generación, como saberes o como costumbres. Pero lo normal es que nos estemos refiriendo a conocimiento que se queda guardado, que se documenta en bases de datos especializadas para eso. Por ejemplo, también la normativa, la legislación, es una fuente muy importante de ese conocimiento. Conocimiento de la sociedad, de cómo debe relacionarse entre sí. Ahí también, de nuevo parecido con la misma regla mnemotécnica anterior, que se denominan las cuatro Cs para transformar la información en conocimiento. La primera es la comparación. Yo puedo utilizar información y compararla con otra para poder distinguir entre ella y eso produce un conocimiento progresivo. La siguiente es, ¿qué consecuencias puede tener al haber obtenido una información y haber tomado una decisión sobre ella? ¿Qué sucede? Eso produce también, por supuesto, conocimiento a partir de las acciones que salen de la información. La relación que tiene una información con otra también produce conocimiento. Y, por último, aunque parezca un poco mentira, ¿verdad? Pero la opinión que genera en otras personas la información que nosotros transmitimos también es conocimiento importante. Bueno, esto es como una gran fumada que nos acabamos de dar sobre el tema de datos, información y conocimiento. Es importante, en verdad, en mi opinión, sobre todo para que cuando tengamos que tomar decisiones, como les decía anteriormente, a la hora de implementar sistemas de información, de hacer despliegues de captura de datos muy grandes, etcétera, pues sepamos valorar el destino de todo eso y, bueno, eventualmente hagamos las inversiones de tiempo, de esfuerzo económico lo más apropiadamente posible, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar, ya vamos a ir aterrizando a la práctica, ¿verdad? Por los datos. Luego, en las próximas jornadas vamos a ir viendo algunas herramientas y vamos a practicar con ellas al final, sobre todo, para hacer esa transición, ¿verdad? De los datos a la información y de la información al conocimiento. Hoy vamos a trabajar con datos, así, a lo pelado. Vamos a divertirnos un ratillo. Hay muchas formas de trabajar con datos, ¿sí? ¿Y dónde están? O sea, los datos, como les decía al final de cuentas, son algo que ocupa espacio y que se describe de alguna manera, ¿verdad? Algo de la realidad que puede ser descrito de manera concreta o discreta. Bueno, pues eso lo podemos almacenar en archivos de texto plano. ¿Qué es un archivo de texto plano? Se lo voy a mostrar dentro de un momento, ¿sí? Es cualquier cosa que ustedes puedan abrir con un blog de notas. Entonces, yo les he puesto ahí en la descripción de la jornada del día de hoy, en la plataforma, un editor de texto súper poderoso, Sema Kate, con el que se pueden hacer cosas súper sofisticadas, ¿sí? No es el único, hay muchos más. Por ejemplo, que nos usan Macs o hay otra gente que usa Sublime y así. Hay muchos editoros de texto plano que son muy poderosos, sobre todo para poder detectar patrones, para poder hacer reemplazos inteligentes, etc. A mí me gustaría tener más tiempo para poderse enseñar, pero bueno. Si se da el caso, se lo enseño, ese tipo de mecanismos. Pero digamos que ese es el primer elemento con el que nos podemos trabajar. La semana pasada, de hecho, trabajamos con hojas de cálculo porque es muy común, ¿sí? Con archivos de texto plano no podemos hacer mucho más que ver lo que hay. Y si es una masa de datos de miles de millones, pues no podemos hacer mucho más que darle un vistacito, ¿verdad? No podemos procesarlo definitivamente. Pero sí podemos hacer de manera muy ágil algunas cosas como reemplazar o buscar. Con las hojas de cálculo podemos hacer, por eso se llama hojas de cálculo, podemos hacer cálculos. Podemos hacer cosas interesantes que ya permiten pasar de los datos a la información. En el momento en el que yo agrego una gráfica, en el momento en el que yo agrego un subtotal, que aplico un filtrado, estoy metiendo ya información. Ya los datos se procesaron. ¿De acuerdo? La herramienta con la que vamos a practicar más hoy, que son los gestores de datos relacionales y también los no relacionales, ¿ok? Pero no nos vamos a meter mucho en esa diferencia, aunque se lo voy a mencionar dentro de un momentito. Cuando tenemos muchos datos, las hojas de cálculo ya no dan abasto. Lamentablemente. Tienen límites. Porque son herramientas que están hechas más para la presentación de información, la obtención de información más que para el almacenamiento de datos. ¿De acuerdo? Entonces, los gestores de base de datos son fundamentales a la hora de almacenar datos propiamente dichos. Los no relacionales. Las relacionales tienen la ventaja de que tú puedes establecer un vínculo entre los datos que estás almacenando. Y ahora vamos a hacer una práctica de eso. Eso es muy importante, sobre todo, para mantener algo que se conoce como integridad. Es decir, que si tú tienes una serie de reglas que cumplir en cuanto a un dato que está relacionado con otro, y ahora vamos a hacer ejemplos, esa regla no puede ser desobedecida. Si estableces adecuadamente esas relaciones y esas restricciones de integridad, tus datos van a ser puros, no van a tener errores. Por ejemplo, que tú puedes definir una regla cuando estás registrando en un sistema de expediente clínico electrónico algún tipo de enfermedad, pues enfermedades que están asociadas literalmente al sexo de la persona. Y entonces tú estableces que determinadas enfermedades no son del sexo masculino ni otras no son del sexo femenino. Eso son restricciones de integridad que puedes incluso poner a nivel de la base de datos. Pero es para que tengan una idea de lo que significa establecer ese tipo de restricciones. Ahora, eso está muy bien cuando tú puedes predefinir esa estructura de datos, cuando puedes predefinir ya tienes una conciencia clara de cómo son esas relaciones. En las bases de datos relacionales funcionan gracias a que se puede hacer esa predefinición. Pero si tus datos pueden evolucionar de manera completamente amorfa, por decirlo así, y establecer relaciones después de hacerlas, cambiar la estructura, ahora tenemos nombre y apellidos, ahora ya los nombres y los apellidos ya no son todos los nombres juntos, sino que es nombre uno, nombre dos. Cuando tú tienes ese tipo de entorno que puede ir cambiando, entonces se utilizan bases de datos no relacionales que son mucho más flexibles. Pero tienen algunos inconvenientes desde el punto de vista de la tolerancia, en cuanto a que los datos sean estrictos desde el punto de vista de su formato o de las reglas que tú puedes establecer. Por ejemplo, si ustedes piensan en Facebook, en Twitter, cualquier red social, lo que utilizan por debajo son bases de datos no relacionales, porque todo el rato le están innovando, le están metiendo cosas. Ahora, con las bases de datos no relacionales puedo hacer prácticamente lo mismo que puedo hacer con las bases de datos relacionales. Vamos a ver algunos archivitos de texto. Las características. Con los archivos de texto, pues bueno, son muy sencillos, no tienen mayor cosa, solamente veo las letras, los números que escribo ahí. No puedo meter otra cosa más que sean letras y números, ¿verdad? Y bueno, si son pocos datos, son legibles. Yo puedo, en un vistazo, ver qué hay. Los que vamos a trabajar ahorita, pues van a ver que son legibles completamente. Pero tienen problemas. Son súper inseguros. No tienen ningún tipo de control de acceso. Cualquiera que tenga, que vea el documento, le dé doble clic, lo ve y ya. Así, sin más. No tienen ningún tipo de control. Así que son muy inseguros. En realidad, prácticamente se utilizan solo como medio de intercambio de datos en la misma computadora y lo que es exportación e importación por uno mismo. En realidad no suelen ser la forma de enviar datos a nadie. Tienen el problema de que si yo trabajo con texto plano directamente, puedo meter dedazos de manera brutal. No hay forma de que un archivo de texto te diga, hey, te estás equivocando porque no estás poniendo donde tú dijiste que ibas a poner la edad de una persona, estás poniendo una letra. Al archivo de texto no le importa un pito. No puedo trabajar de manera concurrente con un archivo de texto plano. Ahora, claro, ahora qué pasa, que hay también algunas herramientas en la nube que me permiten trabajar concurrentemente con otros usuarios en archivos de texto plano que no están localizados en la computadora. Cuando hablo de la nube me refiero a que están en internet, con una herramienta de internet. Por ejemplo, Etherpad. Ustedes lo abren y le pasan el enlace a otra persona y tres o cuatro personas, las que quieran, pueden estar editando el mismo archivo de texto. Es chivísimo eso. Pero en general, el archivo de texto plano en una computadora no te permite concurrencia. El último que llega y sobrescribe el archivo es el que gana con los datos que quedan ahí en ese tipo de archivo. Otra cosa que tienen es que no puedes establecer una relación entre los datos. Por lo menos una relación que verdaderamente sea una relación de verdad. Tú puedes hacer una relación como vamos a hacer ahora porque vos, como ser humano, dices este dato que yo veo en este archivo es el mismo que este otro dato que está en este otro archivo. Pero eso es algo que tú sabes. El archivo de texto plano no sabe absolutamente nada de esa lógica. Eso es algo que tú conoces. Y, bueno, no puedo hacer nada con ellos más que verlos como almacenes de datos. Si yo quiero extraer información de ellos, necesito procesarlos con otra herramienta. Lo máximo que se puede obtener con un editor de texto es un conteo de palabras o de líneas. Y si eso significa información de algún tipo, pues es suerte. Porque por lo normal no. Y en resumen, pues nada, eso sirve para información simple, exportar información, importar información y poco más. Pero son útiles. Por eso vamos a trabajar un poquito con ellos. Ahora, en hojas de cálculo, dando otro pasito más. Bueno, definitivamente ustedes vieron, ¿verdad? La semana pasada hicimos cosas con ellas bastante simpáticas. Requieren algo de entrenamiento. No es que a alguien le pones una computadora, le dejas Excel ahí y ya de una vez vas a ver trabajar con ello. Hombre, todos y todas estamos acostumbrados a tocar los botones y a ver qué pasa, ¿verdad? Digamos en nuestra generación, por decirlo así. Por ejemplo, en el ciclo pasado tuve una persona que era de una generación anterior a la mía, ¿verdad? Tenía sus 50 y muchos años. Y son personas que realmente están bien distantes de lo que ahora mismo se considera nativo digital. Entonces, definitivamente en ese contexto de aprendizaje, ¿verdad? De oportunidades de aprendizaje que una persona de esa edad ha tenido, una herramienta como una hoja de cálculo definitivamente requiere toda una introducción, un acompañamiento, ¿ok? Porque no es algo que surja de manera natural. Si yo le pongo una hoja de cálculo a mi hijo de 9 años, probablemente en menos de 3 horas ya sabe que puede arrastrar, que puede hacer calculitos, ya le puso todos los botones. Es otra liga a la hora de utilizar equipo informático y herramientas informáticas. No es difícil, afortunadamente no es difícil. Cuanto más entrenamiento tienes, pues mejor provecho le sacas, obvio, ¿verdad? El problema que tienen es que siguen siendo herramientas inseguras. Algunas mantienen un registro de acceso, en el sentido de que tú puedes configurar en las preferencias de la aplicación de hoja de cálculo quién es el usuario. Y entonces cuando tú guardas el archivo, y eso ha sido motivo de chiste en algunas redes sociales que se han divulgado, por ejemplo, algunos documentos, por ejemplo, que salían ahí generado por tal y con las propiedades en el PDF sale la persona que editó el documento de origen, ¿verdad? Entonces hay registros de acceso. Ahora, para un informático manipular ese registro de acceso es un chiste, ¿ok? Yo puedo hacer sin ningún tipo de problema cualquier tipo de alteración del acceso, del registro de acceso o digamos de identificación de la persona que hizo un documento en particular. Lo puedo alterar sin ningún problema. Entonces, en ese sentido es completamente inseguro. Y igual que los archivos de texto plano, meterle un dedazo es súper fácil, ¿verdad? Ahora, la semana pasada vimos, por ejemplo, crear algunas celdas con validación. Y bueno, ya con una validación de entrada ya es más difícil, por lo menos si yo le digo estos son valores numéricos, con una celda validada no me va a dejar meter una letra. O si yo le digo, aquí solamente vas a poder meter estos valores que están definidos en una lista, igual, solo esos valores me va a dejar entrar y me va a gritar si intento hacer lo contrario. Pero lo normal es que no lleguemos a esa sofisticación en una hoja de cálculo. Y entonces, definitivamente podemos meter la pata de manera brutal. De hecho, la semana pasada les compartí un artículo interesantísimo de los problemas que se tienen hoy en día cuando los investigadores, sobre todo que se dedican al procesamiento de análisis genético y demás, utilizan hojas de cálculo porque las hojas de cálculo tienen la maldita costumbre, la verdad, de transformar algunas palabras, algunas cadenas de texto en función de lo que ellas interpretan que es correcto. Sobre todo cuando se está usando herramientas sofisticadas como Office, que tienen alguna serie de inteligencia preprogramada ahí para disque ayudar al usuario a que no se equivoque. Pero al final de cuentas, cuando hacen ese tipo de conversión, están asumiendo que tienen razón y que el usuario está equivocado cuando a lo mejor no lo es. Entonces, los errores siempre están ahí, a la orden del día con las hojas de cálculo. Y bueno, vamos a las bases de datos. ¿Y qué pasó? Se me quedó trabado, permita. Bueno, voy yo a manual. Con las bases de datos, definitivamente requieren un entrenamiento. No es así nomás. Como les decía, cuando se hacen de manera ya formal, a los informáticos e informáticas nos cuesta un tiempo importante aprender a dominarlas y sacarles todo el provecho que se les puede sacar. Ahora, difícil, difícil no es, en mi opinión. Tuve asignaturas mucho más complicadas desde el punto de vista de comprensión, de abstracción, que las asignaturas de bases de datos, ¿verdad? Eso sí, son súper seguras. Si tú quieres entrar en un gestor de base de datos y quien lo ha instalado ha tenido la precaución de programarle todos los sistemas de seguridad que esos sistemas proveen, queda registrado quién entra, cuando entra, qué hace, a qué hora lo hace, qué cambió, qué ingresó, qué eliminó y cuándo salió. Todo. ¿Ok? No queda nada sin registrar. Sí, así se configura. También tú puedes configurar un gestor de base de datos que ignore absolutamente todo eso. ¿Ok? La cosa que dispone de esas particularidades. Ahora, eso cuesta, obviamente, cada vez que tú, si cada vez que alguien hace, crea una tabla y le mete un dato, queda registrado en una bitácora, eso es procesamiento, ¿verdad? Y, por supuesto, la bitácora consume una cantidad de espacio importantísima. Es mucho más difícil cometer errores. Porque normalmente cuando uno se toma la molestia de desarrollar algo en un gestor de base de datos relacional, pues lo hace bien y le procura poner todo tipo de restricciones, de reglas, a la información que está ingresando para que los datos estén perfectos. Pero a veces a la gente se le olvida. ¿Ok? Yo he visto, por ejemplo, bueno, casos muy sonados. Al principio, por ejemplo, el CMO, que es un sistema que todo el mundo conoce, ¿verdad? Para calcular estadísticas de morbimortalidad y estadística vital y todo eso. Bueno, pues ahora, qué bien, ¿verdad? El registro diario de consulta, pues está muy validado y es muy difícil meter patas y demás porque tiene mucho tiempo ya de haber sido creado y depurado. Pero al principio se podía meter cada patón. Y en la base de datos eso iba ahí directo, ¿verdad? Patones como los que les contaba de enfermedades incompatibles, con sexos. Y en ese sentido, pues a veces revertir, como les pongo ahí, el revertir un error en ese sentido es complejo. Sobre todo cuando tú ya tienes muchos datos metidos incumpliendo una regla y ahora de repente tú te inventas una regla y tienes que corregir los errores primero antes de imponer una regla a los datos nuevos. ¿Ok? Entonces es complejo hacerlo. Eso sí, allí en una base de datos va a estar todo el mundo trabajando sobre la misma base de datos sin ningún problema. Cientos o miles de personas, no importa. La concurrencia se maneja a nivel de fila generalmente, incluso a nivel de celda. ¿De acuerdo? Mientras haya, todas las personas pueden estar trabajando en cada una de sus cosas y a la base de datos no le importa. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Ahora, cuando estamos hablando de relacionales, se pueden manejar esas relaciones entre la información que yo tengo, entre los datos que yo tengo y se usan bases de datos relacionales si yo sé cómo van a estar estructurados los datos. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de pacientes, yo ya sé que van a tener un identificador, que pueden tener un identificador general, ¿verdad? Voy a tener su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento, su sexo al nacer, su definición de género y un montón de cosas. ¿Ok? Pero yo ya lo sé a priori. Cuando yo ya tengo esa posibilidad de definir a priori cómo son los datos, cómo se estructuran, básicamente cómo son sus tablas en las que se van a almacenar, entonces la base de datos relacional es perfecta. Si no tengo esa certeza, se utilizan las bases de datos no relacionales. ¿Ok? Si eso puede cambiar, base de datos no relacional. Y, bueno, en realidad no son herramientas que sirvan para obtener información per se, ¿verdad? Más bien sirven para procesar los datos. Generalmente, yo necesito de otra herramienta adicional para convertir todos esos datos en algo productivo, en información. Ellas sí me permiten obtener, por ejemplo, cuestiones desde el punto de vista cuantitativo. Yo puedo hacer todo tipo de funciones de agregación, sumatorias, promediados, etc. Pero si yo quiero producir una hoja, una gráfica de los datos que tenga una base de datos relacional, la base de datos relacional no es ese tipo de herramienta. ¿Ok? Vamos a ver mucho sobre eso de aquí en adelante. Entonces, en resumen, de estas herramientas, pues son herramientas súper buenísimas para trabajar en equipo y con datos en masa. Estamos hablando de millones, ¿ok? De ese orden. Lo que no soportan, por ejemplo, un archivo de texto soportan lo que tú quieres porque no tienen una extensión particular. Pero una hoja de cálculo, sí. Una hoja de cálculo no soporta más de algunos cientos de miles de filas, dependiendo del programa que se use. Excel tiene unos límites, Libreo Fiscal tiene otros, pero no pueden con muchos datos. ¿Ok? En una base de datos no hay límites más que prácticamente lo que te aguante el disco duro. ¿De acuerdo? Ahora, eso sí, a pesar de esa bondad, necesitas generalmente que te acompañe alguien profesional en eso para sacarle el provecho. ¿Ok? Ahora, yo he conocido doctores, doctoras, gente del sector salud que no se pierden en absoluto utilizando un gestor de base de datos relacional. ¿Sí? Tampoco es algo que digas tú, puta, necesito ser un ingeniero. No, para nada, para nada. Pero si tienes formación al respecto, definitivamente sirve mucho más. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la acción, vamos a hacer algunas cosillas. Lo que vamos a hacer así, para enseñarles cómo funciona, sobre todo un gestor de base de datos relacional, y que de alguna manera voy a pedirles a ustedes que lo practiquen como parte de la tarea número 2, es partir de archivos de texto, luego al final de la clase vamos a hablar de la tarea, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer ahora es prácticamente lo que les voy a pedir con la tarea, ¿sí? Lo vamos a hacer dos veces, primero con unos datos muy sencillos, luego con unos datos un poquito más grandes o más sofisticados. Vamos a partir de bases de datos en archivos de texto, no tienen relación a priori entre sí, y les vamos a poner una relación, ¿ok? Los vamos a importar en una herramienta de hoja de cálculo, vamos a usar LibreOFiscal, yo voy a usar Calc, por cualquier cosa. Les voy a poner alguna información adicional, algunos datos adicionales, para caracterizar eso que yo estoy viendo en los archivos de texto. Vamos a establecer una relación entre ellos, porque esto tiene chiste cuando yo puedo hacer un vínculo entre los datos que tengo para poder extraer algún tipo de información, ¿ok? Los vamos a volver a pasar a CSVs, digamos, para poderlos importar después a un gestor de base de datos, ¿ok? Que lo tenemos en línea. Vamos a crear unas tablas para almacenar los datos que vienen de esos archivos, y estableceremos una relación real, esta vez sí real, porque lo que yo hago en un archivo de texto, como les contaba anteriormente, es una relación que está en mi cabeza, y que yo sé que ese dato es igual que el otro, y que por tanto ese dato está relacionado. En la base de datos relacional, por eso se llama así, porque yo puedo establecer esa regla de relación obligatoria, ¿ok? O no obligatoria, ya lo vamos a ver. Importamos los archivos, y vamos a efectuar algunas consultas simples, simples. Yo les voy a compartir después el archivito de las consultas, para que lo tengan y recuerden cómo se hacen. En la práctica, en la tarea, yo no les voy a pedir que hagan consultas sobre sus datos, pero, por supuesto, les recomiendo que si les gusta el asunto, pues que repitan o intenten hacer alguna práctica de consultas a los datos que ustedes ingresaron. Vamos a insertarle datos, vamos a ahorrarlos, actualizarlos, y sobre todo, lo más divertido es consultar los datos una vez que ya los tienes ahí, ¿ok? Vamos a hacer filtrados, que al final de cuentas es buscar información dentro de las tablas. Horizontalmente es, quiero datos que tengan en común tal y tal cosa. Verticales es quitar información o agregar información, bueno, de una tabla grande, pues quitar columnas y quedarme solo con la parte de datos o de columnas que a mí me interesa. Eliminar duplicados, que como vieron el otro día con una hoja de cálculo, eliminar duplicados no es algo precisamente como natural, ¿verdad? Sino que tienes que hacer un filtrado estándar y aplicarle una regla y demás. Una selección sin duplicados en una base de datos relacional es de chiste, ya van a ver cómo se hace. Cómo se pueden componer tablas, o sea, cómo puedo vincular una tabla con otra y utilizar esas relaciones que tienen los datos entre sí para producir tablas, digamos, compuestas, ¿ok? Agrupar información, por ejemplo, a la hora de hacer un promediado o una suma, ¿ok? Y luego, por supuesto, ordenar la información en función de los valores que tienen las tablas. Eso vamos a practicarlo ahorita. Y por último, cuando ya tenemos una tabla ya procesada, de alguna manera, cómo se exporta ese tipo de información a otro formato y sacar esos datos a una hoja de cálculo o a un archivo de texto plano que luego importamos a una hoja de cálculo para hacer una gráfica, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Alguna dudilla con respecto a eso? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Se entendió más o menos la teoría? ¿Sí? Sí, Carlos. Genial, muy bien. Bueno, ahora, por favor, como vamos a estar practicando cosas, yo me emociono y me pongo a hacer ondas ahí, ¿verdad? Con los archivos y demás. Párenme. Si hago algo misterioso o que no se entiende lo que sea, no tengan ninguna pena de decirme, ¡Ey, ey, ey, suave, suave! Para, repetí eso porque no entendí por qué estás haciendo tal cosa o cómo lo hiciste, porque a veces es copiar, pegar, una cosa así que no, que no, se me pasa comentarlo, exponerlo y a lo mejor es importante para ustedes, ¿sí? Así que sin miedo, sin pena, por favor, abren el micrófono y me dicen, ah, solo repetirlo porque no me quedó claro. Obvio, el video va a quedar ahí, ¿verdad? Para poderlo consultar después, pero es más divertido si lo hacemos así, interactivo entre todos. Ok, voy a pasar aquí ya. Bueno, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con un par de archivitos de texto que tengo yo por aquí preparados, ¿ok? Son estos dos. Este y este. Lo voy a abrir con CarWrite. Tengo estos archivitos de texto. Aquí están ustedes, ¿ok? Los ocho estudiantes de esta asignatura y aquí tenemos las tareas que habíamos hecho en la primera parte de la asignatura, ¿verdad? A mí lo que me gustaría es establecer un vínculo de cada estudiante con su tarea, ¿de acuerdo? De, así como yo lo estoy viendo, lo típico es que diga, bueno, pues entonces copio esto aquí, copio el dato y de alguna manera lo pongo a la par. Ahora, si yo hago eso, realmente me estoy haciendo un flaco favor, porque aquí ya no puedo distinguir dónde sacaba prácticamente el nombre y dónde empieza la tarea, ¿de acuerdo? Eso no me sirve para mucho. Lo normal es que yo intente establecer esta relación entre estos datos de texto de una manera un poquito más visible, ¿ok? Lo podemos hacer de esta manera directamente y ponerle, por ejemplo, un identificador. Yo puedo decir, bueno, esto lo voy a llamar T1 y le pongo una comita. Yo sé que si hay una coma, hay una separación entre el primer dato y el segundo dato, que es el nombre, ¿ok? Y como le he puesto este identificador, que me lo acabo de inventar totalmente, yo puedo llegar acá y al final del nombre, para no repetir esta extensión, decirle, bueno, pues a Vicky termina su nombre, le pongo una coma y establezco ese identificador, ¿ok? Ahora, como les decía anteriormente, yo me acabo de inventar eso y yo sé que este T1 que está aquí es este mismo T1 que está aquí y establece que Vicky va a hacer la tarea de sistemas de apoyo a las decisiones clínicas basadas en inteligencia artificial. ¿Quién sabe eso? Yo. Y nadie más. Entonces, esto definitivamente es algo que me sirve a mí para trabajar un ratito, pero yo necesito hacer esto de una manera un poquito más competente, ¿ok? Muy bien. Los voy a dejar estos archivos así como estaban, ¿sí? No me interesa cambiar nada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los voy a abrir, pero los voy a abrir con LibreOffice. Estos archivos tienen ya una extensión, como han visto, que se ponía CSV. Es bien importante que ustedes sepan algo. Obviamente, una herramienta de hoja de cálculo es capaz de entender muchos formatos, muchos, muchos, ¿ok? Tienen el suyo nativo. En el caso de Excel, los archivos nativos de Excel actualmente tienen una extensión que es XLSX, ¿de acuerdo? Anteriormente era XLS. En el caso de LibreOfficeCalc es .ods, Open Document Spreadsheet. Esa es la abreviatura. Pero hay un factor común, un formato común que es CSV. Lo van a ver muchísimo, si es que no lo han visto ya. Eso significa valores separados por comas. Ahora, muy importante, con el término coma, eso es una abreviatura que viene del inglés. Tristemente es así. Una coma, en inglés no es la coma nuestra, es un punto y coma, ¿ok? Entonces, a veces ustedes pueden ver archivos separados por comas que no tienen precisamente como separador la coma normal, sino que tienen un punto y coma o tienen otra cosa. Puede ser un tabulador, lo que ustedes quieran. De hecho, cuando uno importa un archivo separado por coma, CSV, puedes establecer cuál va a ser el separador de los campos. En este caso, este archivo que yo he abierto con los nombres de ustedes, yo dije que no tenía más cosas que sus nombres. Si yo le establezco que el separador es la coma, me va a hacer una sola columna con el nombre completo. Si a mí se me ocurre cambiar el separador por una... Puedo poner varios, ¿ok? Él puede interpretar varios. Le digo, no, no, no. Además de comas, también pueden estar separados por espacios. En ese momento, se interpreta el carácter espacio del archivo de texto como elemento de separación de sus campos. ¿Ok? Es algo que tengo que tomar yo la decisión. Normalmente, antes de hacer una importación de un archivo de texto plano en una hoja de cálculo, siempre lo van a abrir con un editor de texto, como el blog de notas, para ver cómo es. Y ustedes, porque los seres humanos tenemos esa facilidad de detectar patrones, van a poder identificar fácilmente cuáles son las características que tienen esos datos que están viendo en el archivo de texto plano. Es decir, aquí el separador que me conviene es usar, es el punto y coma, la coma, lo que sea. ¿Ok? En este caso, así que me los importe. Los quiero todos en una sola columna. ¿Ok? Ya abrió el primero. Gracias por el consejo, no me interesa. Y ahora está importando el segundo. Igual. ¿Tiene algún separador? No. Lo que me interesa es el nombre así completito. ¿Ok? Yo tengo los dos archivos abiertos como hojas de cálculo. ¿Ok? Normalmente, cuando quiero trabajar con ellos, no dejo, en una hoja de cálculo, yo no voy a dejar esto así, de feo, solamente con el nombre. Lo típico es que uno le ponga siempre una primera columna, ¿verdad? Y diga qué es, qué son los datos que vienen abajo. Eso es lo típico que uno hace. Bueno, pues aquí le podemos poner que la, que la, que la, bueno, la tarea la vamos a llamar denominación. ¿Ok? Y en los nombres de los estudiantes, pues nombre. Listo. Así. ¿Ok? Facilísimo. Ahora, algo muy normal para poder trabajar con estos datos desde el punto de vista de su procesamiento, sobre todo cuando lo vamos a, estamos pensando que van a, van a ser parte de una base de datos, es ponerles una identificación. No trabajar con los datos directamente, sino trabajar con algo más pequeño que los resuma, ¿sí? O que me permita hacer referencia a ellos. Eso normalmente pues se llaman identificadores. Entonces, generalmente se puede, se hace una columnita antes, los dos. Voy a hacer esto un poco más pequeño porque siendo algo tan chiquitillo, da pereza que tenga un tamaño de ventana tan grande. Voy a hacerlo más chiquito para poder tener los dos. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Entonces, le voy a poner un ID. ¿Cómo lo llamen al identificador? Es a su gusto. ¿Ok? Yo siempre lo llamo ID, generalmente así. ¿Qué identificador van a tener estos estudiantes? Bueno, uno puede escoger algún dato que ya naturalmente tengan. Por ejemplo, lo hace el DUI. ¿Ok? Pero si no tienen un dato que les permita distinguir entre ellos, se puede hacer algo que se denomina identificador subrogado. Tienen ese nombre raro, ¿verdad? Que es un identificador inventado. Normalmente un numerito. A veces es un numerito, a veces no. Entonces voy a poner el identificador de los estudiantes, que va a ser un numerito incremental. Y a las tareas les voy a poner, como les expliqué anteriormente, pues P1. ¿Ok? Listo. Voy a aprovecharme que la hoja de cálculo es tan inteligente y me sabe incrementar el identificador. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora voy yo, que chivo, y digo, ah, bueno, pues voy a asignarle a los estudiantes una tarea. ¿Ok? Entonces voy a agregar una columna más y de tarea. Y digo, bueno, pues voy a llevarme las tareas por acá. ¿Ok? Se las llevó. Y bueno, pero no las voy a asignar así. Lo puedo intentar hacer aleatorio. Por aquí tengo el aleatorio. ordenar. Selección actual. Selecciones. Bueno, por aquí. Al revés. ¿Sí? Ok. Descendente. Listo. O lo puedo hacer aleatorio también. No importa. Ahora, en este momento, bueno, por cierto, que se los llevó, no me los copió. Solo los voy a poner aquí para no olvidarme. En este momento, lo que yo tengo hecho aquí es una relación de nuevo porque a mí me ha dado la gana de ponerlo. Diferente hubiera sido que yo hubiera puesto igual y le hubiera hecho una referencia. ¿Ok? Esto, esto es diferente de esto. Aquí ya hay una relación formal entre este documento y este otro. ¿Ok? Pero no, yo lo único que he hecho ha sido llevarme los datos. ¿De acuerdo? La desventaja natural, ¿verdad? Es que si yo cambio algo, aquí tengo T1 y aquí tengo T1. Si yo cambio este dato y digo, ah, no, pero es que no lo voy a llamar T1 porque T1 no me dice nada. Voy a poner tarea 1. ¿Ok? Aquí no cambia nada porque yo, acuérdense que yo había hecho la cuestión de actualizar, ¿verdad? Si yo actualizo la información vinculada entre archivos, ahora sí, esta tarea 1 ya se transmitió a este, a otra hoja de cálculo, pero este pobre se quedó perdido en el limbo. ¿Ok? Entonces, con hojas de cálculo, si uno quiere establecer relaciones entre diferentes hojas de cálculo, acuérdense de que tienen que hacerlo utilizando el igual y haciendo clic en la columna, en la celda que uno quiere relacionar. ¿Ok? Chévere. Bueno, básicamente no puedo hacer mucho más en este momento. ¿Ok? Tengo unos datos vinculados que yo sé que están vinculados como si fueran hojas de texto normal y corriente, pero no puedo hacer mucho más. ¿Ok? pero sin embargo ya con estos datos pues bueno, yo ya puedo trabajar de alguna manera. Ahora, yo abrí los documentos de texto. Si yo en este momento los guardo, vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Le voy a dar a guardar y me dice, me avisa, es bien chispa, dice, cuidadito, usted no abrió una hoja de cálculo normal, abrió un archivo de texto. Si lo guarda, va a perder todito lo que es particular de una hoja de cálculo. ¿Ok? Por ejemplo, ese dato que yo había puesto como referencia se va a quedar con tarea 1. Se quedaría con tarea 1, ya lo borré. No se va a quedar con el igual file, no sé qué, no sé qué, no. Se va a quedar con el resultado de haber aplicado esa función. ¿Ok? Si lo guardo como archivo de texto plano. Ahora, él me ofrece la posibilidad de guardarlo como archivo nativo de hoja de cálculo. ¡Ay, sí! Se mantiene todo. Si yo le he puesto formatos, negritas, fondos condicionales, subtotales, todo eso, es algo que no se guarda en una hoja de texto plano. Solamente se guarda en formato nativo. Pero en este caso, a mí lo que me interesa para poderlo usar en un gestor de base de datos es que se mantenga siempre en CSV. ¿Ok? Le digo, que lo guarde ahí. Y, como él ya partió, de un documento que tenía un formato previo ha tomado una decisión por su cuenta a la hora de guardarlo. Voy a guardar este también. Ya lo vamos a ver si usarlo. ¿Cómo se ve lo que acabo de guardar? ¿Ok? Vamos a abrirlo de nuevo. Pero voy a abrir de nuevo con editor de texto. Vean cómo se ven ahorita. Él tomó la decisión de separar las columnas por comas. ¿Ok? Si no es eso lo que yo quiero, en librería fiscal y también en Excel, cuando yo le doy a guardar como, yo puedo activar este, editar la configuración de los filtros. Y al darle a guardar, puedo decir sobre escribir, puedo establecer otro separador. ¿Ok? Aquí él usó comas. Yo le puedo poner un punto y coma perfectamente o un tabulador. Y otra cosa que puedo hacer es entrecomillar las celdas de texto. ¿Ok? Eso quiere decir que este archivo me habría dejado estos números enteros sin entrecomillar y todos los demás que tienen letras les habría puesto unas comillas dobles. ¿Ok? Eso a veces es necesario para que esos datos puedan ser importados por otras herramientas. ¿De acuerdo? Entonces sepan siempre que ustedes pueden poner diferentes criterios a la hora de guardar archivos de texto o de archivos CSV separados por comas y cambiar el separador, cambiar el tipo de delimitador de cadena de texto. ¿Ok? Muy bien. Así se ven nosotros. Está bueno. Solamente esta que no me gusta que quede así porque entonces se me quedan desvinculadas. ¿Ok? Yo quiero que estén así con los identificadores con test. Lo voy a guardar. Lo guardo ya y listo. Ya con esta hoja de cálculo pues ya hemos trabajado. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar el gestor de base de datos relacional que les he preparado en la asignatura para poder hacer un ejemplito de cómo funciona ese tipo de herramienta. ¿Ok? De hecho durante mientras dure la tarea ustedes pueden acceder ahí tienen el enlace en la plataforma ¿verdad? De GIS que es como se va a llamar he usado el mismo servidor que nos prestaron para poder tener esta plataforma que se llama De GIS. Lo único raro de la URL si ustedes la ven aunque el enlace que yo les he puesto ya lo incluye pero si ustedes se ponen a digitarlo tengan mucho cuidado no se olviden de ponerle 2.8080 Es posible yo les he pedido ahí a los a la gente de informática de la U que por favor que me den permiso para usar un puerto esto se llama puerto normal de navegador sin tenerle que ponerle explícitamente que puerto uso cuando ustedes abren una página http dos puntos pleca pleca ¿verdad? Se está usando de manera digamos predeterminada el puerto 80 si ustedes ponen https o sea las páginas que tienen candadito el puerto que se está usando es el 443 eso es algo que ya está predeterminado si quieres usar otro puerto se lo tienes que poner así con dos puntos no sé qué ¿ok? Yo les he pedido a los de la U que por favor que me habiliten uno de esos puertos natural del navegador para no tener que andar haciendo eso y siempre tener este gestor de base de datos disponible además de la herramienta de DeGIS que sí siempre tiene que ir en 8080 ¿ok? bueno no siempre pero en general se tiene que poner así y por último en la URL hay que poner el nombre de esta herramienta que se llama phppgadmin ¿de acuerdo? lo que estamos viendo aquí no es más que una herramienta web muy muy sencilla hay otras más sofisticadas para poder trabajar con un gestor de base de datos relacional que se llama Postgres Postgres SQL para ser exactos y está instalado en ese mismo servidor ¿ok? cuando yo quiero entrar en él bueno en este momento no no ven tiene una crucecita roja eso quiere decir que yo no tengo acceso a sus datos a los datos que tiene en él voy a utilizar el usuario US y la contraseña es exactamente igual US ¿ok? y lo voy a autenticar como ya había entrado anteriormente él me ha desplegado las bases de datos que ya tiene adentro con la que vamos a trabajar y la que ustedes tienen que utilizar en la práctica es esta que se llama US nada es paranormal ¿verdad? y lo que quiero hacer es crear una serie de tablas en esta base de datos las bases de datos relacionales tienen otras estructuras además de tablas vistas secuencias funciones superchivas todas esas pero no nos da tiempo a revisarlas ¿ok? solamente vamos a trabajar con puras tablas entonces si yo quiero crear una tabla lo que voy a hacer es desplegar la base de datos US ¿ok? dentro de las bases de datos yo puedo tener diferentes esquemas vamos a trabajar en el esquema público ningún problema y voy a pulsar donde pone tablas y voy a crear tabla ¿de acuerdo? esta es la particularidad que tienen las bases de datos relacionales yo tengo que saber antes de meterle cualquier dato adentro cómo están estructurados esos datos a priori esa estructura yo la puedo modificar después ¿ok? no hay ningún problema pero generalmente se hace antes de meter la información entonces voy a crear la primera tabla ¿cómo se llama la tabla? la estudia antes y va a tener tres columnas yo ya sé que tiene tres columnas ¿verdad? si se acuerdan lo voy a abrir con el card write ¿se acuerdan? de abrirme los dos tiene tres columnas ID nombre y ID tarea ¿ok? esta primera columna es de tipo entero tiene uno dos tres no tiene letras así que es un entero luego viene el nombre que son puras letras caracteres y luego tiene el ID de la tarea que tiene pues un identificador mixto ¿verdad? tiene letras y números y en el caso de las tareas pues tiene ID y denominación son dos columnas ¿ok? muy bien la de estudiantes tiene tres así que la de siguiente ¿cómo se va a llamar la primera? ID él se acuerda porque yo ya he hecho alguna prueba para que todo funcionaba y por eso se acuerda cuando ustedes lo hagan va a quedar el cuadrito en blanco ¿ok? y él tiene que poner el nombre ¿qué tipo de dato es? aquí como pueden ver el gestor de base de datos relacional me ofrece muchos tipos de datos muchos nosotros vamos a trabajar con los dos más normales más comunes el tipo entero que se llama ínteger ¿ok? y para el nombre y para el ID tarea voy a utilizar otro tipo de dato que se llama bar chart abreviado bar chart pero que aquí lo llama como carácter variable quiere decir que puede tener una longitud variable ¿ok? por ejemplo en el caso del nombre no tengo por qué cortarme puedo decir el nombre puede tener hasta 100 caracteres no más de 100 caracteres pero puede tener menos y el ID tarea bueno yo ya sé que tiene dos porque por ahora tiene las tareas son ocho pero supongamos que esta base de datos puede crecer en adelante digo no voy a ponerle tres caracteres ¿ok? muy bien ahora hay una serie de restricciones que yo ya puedo imponer a estos datos la primera es que pueda yo exigirle al gestor de la base de datos que estas columnas no puedan tener valores vacíos ¿ok? es decir que siempre obligatoriamente cuando alguien quiera meter un dato aquí obligatoriamente tenga que imponer un valor ¿ok? entonces yo decido sí cada vez que yo tengo un estudiante y yo lo quiera meter va a tener obligatoriamente un identificador y obligatoriamente un nombre ahora puede que yo lo meta y todavía no le haya asignado una tarea así que voy a permitir que las tareas puedan estar nulas ¿ok? que puedan tener valores vacíos ¿ok? siguiente restricción los valores de esa de esa columna van a ser únicos o se permiten duplicados repetidos bueno en el caso del identificador definitivamente es una clave única ahora hay un valor una columna especial que se llama clave primaria en las en las bases de datos relacionales quiere decir que es por la que yo establezco el acceso principal normalmente suele ser identificador cuando yo pongo clave primaria puedo hacerlo también como clave única pero la clave primaria en sí misma es una clave única no se puede repetir ese valor ¿de acuerdo? por ejemplo en este caso yo puedo decir ok el nombre de un estudiante se puede repetir sería extraño que hubiera un homónimo pero podría haberlo así que no puedo poner esto ahora yo puedo decir pero las tareas definitivamente son individuales un mismo una misma tarea no puede estar asignada a dos estudiantes entonces yo puedo decir ah pues la idea de tarea va a ser una clave única no puede repetirse ok y le doy a crear en este momento ya está la tabla creada sin datos está vacía ok yo puedo darle aquí a examinar voy a abrir un poquito aquí examino la tabla pueden ver así es como se consulta este es el texto de consulta y me dice lo siento pero no hay nada ok muy bien no hay problema ya los datos los tengo ahí preparados para subirlos ahora voy a crear otra tablita ok voy a volver aquí a tablas y le voy a decir que voy a crear una tabla perdón se llama tareas y tiene dos columnas la primera se llama id y la segunda se llama denominación ya justo mira que chivo acertamos el primero que va a ser ah pues un carácter variable y yo le había puesto como yo ya sé que va a tener algún vínculo voy a procurar que tenga la misma longitud no es necesariamente no necesariamente tiene que ser igual pero tiene que ver compatibilidad de tipo pero la longitud puede cambiar en este caso pues yo ya digo que sea la misma no hay problema y la denominación de nuevo va a ser un carácter variable igual puede tener un nombre bien largo muy bien las tareas si puedo decir tiene clave primaria si la clave primaria va a ser el identificador y la denominación de la tarea va a ser única si definitivamente y admites valores nulos en la denominación de las tareas no puede haber valores nulos definitivamente no ok la clave primaria también implica que los valores no pueden ser nulos ok o sea una clave primaria es como estos dos juntos y lo voy a crear ya tenemos las dos tablas de nuestra base de datos ahora voy a importar la información dentro de cada una de ellas información no los datos más bien primero voy a importar las tareas ok le hice clic en el nombre de la tabla de acuerdo igual lo puedo hacer por acá puedo puedo desplegar este menú y elegir sobre cuál tabla quiero trabajar en este momento estoy con tareas aquí arribita lo pone y voy a utilizar la función de importación de datos aquí puedo elegir qué tipo de formato voy a tener en automático funciona perfectamente de acuerdo así como nosotros lo hemos generado puros textos planos separados por comas y le voy a decir que seleccionemos el archivo cuál es el que quieres utilizar tareas estudiantes importar y me dice bueno pues el archivo fue importado a ver si es cierto le voy a dar aquí examinar para ver los datos que tenemos es correcto aquí están todos los datos metidos problema ninguno ahora voy a importar los estudiantes le doy a importar selecciono el archivito y los importo vamos a ver qué tienen aquí están todas las personas estupendo por ahora no hemos tenido ningún inconveniente ¿verdad? yo podría por ejemplo en este momento insertar algún valor más ¿sí? vamos a ver insertemos algún dato id 9 el nombre ¿qué pasa si intento insertarlo así? no hay ningún problema ¿ok? vamos a ver estudiantes examinar me dejó insertarlo ahora yo tengo vamos a ver las restricciones un segundito no hay ningún problema vamos a ver las columnas él me dejó insertarlo porque me ha dejado el espacio vacío no es nulo ¿verdad? si yo lo inserto así él entiende que hay una cadena aunque no tiene ningún valor que es diferente de que sea nulo ¿ok? por eso me ha dejado insertarlo voy a hacer una modificación de ese dato con una interfaz de web como esta no hay ningún problema eso lo puedo editar tan fácil como perdón voy a hacerle examinar le digo hey me equivoqué voy a ponerle un nombre aquí puedo ponerle esto vengan no sale nulo como yo estoy aquí si me permite ponerle un nulo porque yo le dije que podía ser nulo esto es como una cadena vacía ¿ok? que es diferente de nulo y lo voy a guardar ahora ya tiene un valor ¿de acuerdo? ahora en este momento yo puedo siempre irme a las tareas ¿verdad? y cambiar los valores del identificador y tener un problemita de relación ¿de acuerdo? yo voy a darle examinar acá y voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes si le doy a guardar ah no me deja porque yo le dije que tenía una cantidad ven que es muy estricto en ese sentido yo le dije tú vas a tener un tipo de datos de carácter variable de longitud máxima 3 si yo le pongo una extensión mayor no me deja es muy serio en ese sentido vale pues para que no grites le voy a poner en vez de una T una S le voy a guardar y no hay ningún problema él me ha dejado ahora tengo un problema el problema lo tengo yo porque cuando yo me voy a consultar los estudiantes quien tenía la T1 no se le actualizó el dato en este momento ya mis datos fuera la integridad ¿ok? ya no tienen ningún tipo de relación bueno si la tienen los otros pero cuando yo haga una consulta ahí interesante va a fallar ¿ok? eso es algo que definitivamente con la base de datos relacionales me falta hacer algo más para que esos datos estén realmente coherentes ¿sí? antes de hacer eso voy a dejarlo como debería estar le vamos a cambiar ese valor lo vamos a dar como era ¿ok? y ahora vamos a hacer después primero vamos a hacer unas cositas de inserción y eso bueno por ejemplo yo antes hice una inserción ¿verdad? en estudiantes también puedo eliminarlo ¿quieres eliminar esta fila? sí no me sirve para nada ¿ok? la eliminé uno puede hacer eso manualmente con una sentencia que se llama delete cuando uno cambia algo hace una sentencia que se llama update y cuando uno selecciona para ver datos hace un select ¿ok? ese es el lenguaje que utiliza la base de datos por abajo es un lenguaje que se llama así SQL al rato ustedes han escuchado hablar de SQL porque hay un gestor de base de datos de Microsoft que se llama SQL Server es por eso pero esto significa Structured Query Language o sea el lenguaje de consultas estructuradas es un lenguaje común a muchos gestores de bases de datos no solamente ese de Microsoft que les mencioné vamos a de hecho ahorita vamos a hacer algunas mejoras a las consultas o algunas pruebas para estas consultas por ejemplo yo puedo decir quiero un filtrado horizontal ¿sabes por qué? a mí me interesa solamente sacar aquellos estudiantes que tengan un ID mayor de 5 entonces yo puedo establecer alguna condición where las columnas en este caso se ponen entre comillas dobles digo donde la ID sea mayor que 5 ah perdón es que se lo tiré ahí directamente bueno está bien vamos a usarlo así ok quiero que me des asterisco from estudiante where el ID sea mayor que 5 ok punto y coma ¿qué pasó? ah sí señor estudiantes estudiantes ahí sí es un poquito tiquismiquis aquí él tiene que ponerle exactamente las cosas como son si no no sabe nada pero me ha hecho caso finalmente ¿verdad? me ha sacado los estudiantes cuyo ID es mayor de 5 ok eso es lo que se denomina un filtrado horizontal equivalente al filtrado automático que uno pone en una hoja de cálculo y selecciona unos valores ya visualmente ok aquí yo lo establecí estableciendo un criterio una restricción en la sentencia de selección ¿cómo? aquí ok eso significa seleccioname todos los campos de la tabla estudiantes donde él la columna ID tenga un valor mayor de 5 eso es lo que significa también puedo hacer algo un poquito más inteligente ¿verdad? por ejemplo puedo decir donde el nombre sea como y aquí puedo utilizar como DINES así es como se llama digo que tenga en su nombre cualquier cosa al principio una M y una A y cualquier cosa después y me sacan solo los estudiantes que tienen en su nombre M mayúscula y una A Manzanares María Mancía y Martínez y Alexandra María en un chispaz la parte buena de los bases de datos relacionales es que yo puedo manejar a lo brutos en este caso tengo cuatro datos pero eso si tuviera 100.000 me habría tardado exactamente lo mismo son rapidísimas muy bien yo puedo en ese sentido consultar datos y extraer datos de manera verdaderamente ágil incluso teniendo millones de filas que eso en una hoja de cálculo es imposible supongan ustedes que tienen lo máximo que soporte la hoja de cálculo 200.000 filas y ustedes quieren hacer un filtrado y buscar algunos datos que tengan una característica como esa solo con filtrado estándar lo podrían hacer con filtrado automático tendrían que ir ustedes a ver la lista e ir seleccionando imposible y les garantizo que si ustedes activan un filtrado estándar en una hoja de cálculo y intentan hacer lo mismo que acabamos de hacer se tardarían un montón porque cómo le cuesta la hoja de cálculo procesar es verdaderamente mucho mayor que lo que le cuesta a un gestor de base de datos relacionado muy bien ahora vamos a hacer un ejemplo de la relación ustedes vieron que la relación que habíamos establecido entre estudiantes y tareas pues era en mi cabeza ok solo porque yo sé que este identificador es igual que el otro pero yo no se lo he dicho al gestor de base de datos cómo puedo hacer para que eso efectivamente se se imponga se restrinja ok bueno me voy a ir a la tabla de estudiantes que es la en la que tiene esa columna que hace referencia a otra y eso lo voy a hacer con esta función de restricción esto hay que hacerlo también en la tarea ok es lo más difícil de la tarea que les he pedido que haga voy a ir a las restricciones y le voy a decir que quiero agregar lo que se denomina en base de datos relacionales una clave foránea se llama foránea porque hace referencia a otro elemento de la base de datos que no es los datos de la propia tabla ok entonces digo quiero agregar una clave foránea muy bien le puedo poner un nombre entonces le puedo decir esta clave foránea se va a llamar asignación tarea le puedes poner el nombre que tú quieres ¿cuál es el campo o la columna que es una clave foránea hacia otra tabla? la columna es y de tarea pueden ser dos las que sean ok en este caso es a y de tarea ok le pulsé este botoncito y agregué ese campo a la clave foránea ¿cuál es la tabla de destino? la tabla donde yo tengo la clave foránea es estudiantes la tabla a la que quiero hacer referencia es tareas ok si y le doy agregar y ahora me dice ok está bien la tabla tareas y de esa tabla ¿cuál es la columna a la que se le hace referencia? ah pues la columna a la que yo hago referencia es la columna id y la paso para acá ok y esto sí es bien importante estas dos cositas que están aquí abajo estas tres no tienen relevancia pero solo para digamos casos de uso un poco avanzados ahora estas dos sí ¿qué pasa cuando alguien actualiza un dato en la tabla tareas? al actualizar ¿qué es lo que voy a permitir? hay varias opciones pero digamos las más fáciles son o no hagas nada no lo permitas que es restringir si hay un si hay un dato relacionado o aplica en cascada el cambio a quien tenga una relación conmigo normalmente cuando yo quiero actualizar el dato voy a querer que todos aquellos datos que estén referidos a mí estén se actualicen en cascada ¿ok? y al eliminar lo normal es que yo diga deténlo si hay algún estudiante que esté haciendo esa tarea no la puedes eliminar porque entonces el dato del estudiante queda colgado queda en el limbo ¿ok? si tú quieres hacer eso y eliminar una tarea entonces primero vete al estudiante y cámbiale la tarea y después vuelves y eliminas la tarea ¿ok? entonces lo normal es que uno haga esto que se actualice en cascada y se restrinja la eliminación si hay algún dato relacionado y agrego la clave forane así de sencillo se hace eso vamos a demostrar que efectivamente funciona lo primero igual que hice antes le voy a cambiar el identificador a una de las tareas y vamos a ver si el identificador de la tarea que tenía el estudiante cambió automáticamente sin necesidad de hacer nada raro ¿ok? entonces voy a examinar las tareas y le digo si va vamos a cambiar esta de genómica y donde era T8 le voy a poner S8 tranquilidad total ya tengo las tareas actualizadas vamos a ver si efectivamente cambiaron los estudiantes fíjense cómo ha cambiado algo aquí ahora aparece una llavecita eso quiere decir que esa columna es una clave forane ¿ok? y está relacionada está vinculada a otro elemento de la base de datos cuando yo me pongo encima de hecho me dice este es un foreign key id tarea que hace referencia a tarea al campo id de la tabla tareas y tiene como valores añadidos que se actualiza en cascada que es lo que acaba de pasar y restringe el borrado si hay alguna relación vamos a demostrar que efectivamente hace esta restricción veamos me voy a la tarea voy a examinar y esta de genómica me da la gana de eliminarla pero ya hay un estudiante que la está haciendo ¿ok? él me debería gritar ¿ok? no me debe permitir ¿estás seguro de que quiere eliminar la fila? sí, sí, sí pues no señor aquí me lo dice lo siento mucho la actualización o el borrado de la tabla tarea viola lamentablemente está en inglés pero lo que dice aquí es la restricción de integridad referencial de clave externa asignación tarea está siendo violada ¿por qué? porque la tarea S8 todavía está siendo referenciada en la tabla de estudiantes correcto así es ¿ok? si yo quiero hacer ese borrado tengo que irme al estudiante y cambiarle la tarea ¿ok? ahora yo no tengo ningún problema en insertar en tareas otra tarea nueva ponerle un nombre la inserto está bien ¿qué tareas tengo? todas estas esta tarea 9 no la está haciendo ningún estudiante ¿verdad? si yo la elimino él no protesta sólo va a protestar si hay algún dato haciendo referencia ¿ok? así funciona una restricción de integridad de integridad referencial ¿cómo lo vieron? ¿comprendieron? sí, no digan algo ¿se durmieron? ¿tienen hambre? no, aquí estamos no, aquí estamos Carlos pero sinceramente yo en lo personal sí tendría que volver a ver la clase para poder claro para poder hacer bien la tarea porque hay unas cosas que no me cuestan vamos a hacerlo de nuevo de hecho ahorita ¿vale? lo vamos a volver a repetir pero con con otros datos un poquito más interesantes que esto de estudiantes y tareas ¿ok? los vamos a dejar aquí a los estudiantes en sus tareas y vamos a hacer otro ejemplo basándonos en un par de archivitos un poquito más interesantes para repetir cómo se hace y luego terminamos la clase con un par de consultillas más divertidas tengo aquí vamos a abrirlos este el CIE10 la clasificación del CIE10 a lo pelado ¿verdad? y una base de datos que me monté de unas personas inventadas ¿ok? las vamos a abrir con el CanWrite fíjense cómo está la cosa ¿ok? estas personas tienen un identificador igual que igual que los estudiantes tienen su nombre y tienen como una cédula inventada todo acá y por otro lado tengo el CIE10 que tiene su código y tienen sus denominaciones algo particular es que cuando uno quiere poder permitir el mismo carácter que es separador sin que se interprete que es un separador normalmente se pone entre comillas dobles ¿ok? entonces lo que yo quiero hacer ahora es vincular estos datos de personas con una enfermedad que voy a escoger aleatoriamente ¿ok? muy bien entonces yo tengo ya la tabla de CIE10 la tengo perfectamente no necesito hacerle absolutamente nada me va a servir ya directamente para importarla pero a las personas si les tengo que hacer un toquecito así que lo voy a abrir ok me detectó perfectamente que la coma es el separador y aquí voy a hacer algo bueno lo voy a abrir también porque así me sirve para hacer una referencia un poco más fácil que aquí tengo el CIE10 entonces lo voy a poner como una columna que se va a llamar enfermedad ¿ok? y voy a ponerle aquí una una funcióncita que me voy a inventar por acá que se venga y que queda aquí aquí vean sí sí lo voy a bloquear lo voy a bloquear y que me agarre esto no lo tienen que hacer ustedes esto es solo para entre qué entre dos las cien primeras las cien primeras en la columna uno ok eso lo que está haciendo es entrar a este documento y utilizando buscando un código de los cien primeros ok de manera aleatoria entonces ahora esto pues se lo voy a asignar a todas las personas es para hacer unas consultas más divertidas luego listo aquí están las personas con su con su enfermedad lo voy a guardar fíjense que aquí puse una función ok lo voy a usar el formato csv y si lo abro de nuevo ahora ya aparece la nueva columna no me aparece igual no sé qué no sé qué como les contaba antes aparece el resultado de haber hecho esa operación de acuerdo ahora vamos a crear esas tablas las voy a crear yo por acá me voy a las tablas le digo por favor créame otra tabla se va a llamar pacientes aquí lo tengo ya cuántas columnas tiene el id tiene el nombre tiene el identificador el identificador complejo ¿verdad? y la enfermedad o sea que tiene cuatro columnas siguiente entonces el id que era un enterito el nombre un barchar de 100 tiene la identificación de la persona ¿verdad? que le pueden poner un barchar bueno eran números pero tenía espacios también un barchar de 20 y la enfermedad que sabemos que va a hacer referencia a un código todavía no lo hemos creado pero que tiene letras y números vamos a poner que es un barchar de 7 ¿ok? ¿cuál va a ser la clave primaria? el id ¿se va a repetir el identificador? no ¿puede tener enfermedad? nosotros en el ejemplo hemos dicho que sí pero podríamos tener pacientes que por ahora solamente acaban de darse de alta ¿verdad? todavía no tienen un diagnóstico entonces le vamos a hacer le vamos a crear ¿cuáles van a ser nulos? nada esto obviamente no va a ser nulo el identificador no va a ser nulo y la enfermedad sí puede ser nula listo voy a crear la otra tabla que se va a llamar CIE10 aquí lo tengo ¿cuántas columnas tiene CIE10? 2 va a tener un id ¿verdad? y bueno creo que le damos id10 mejor por no confundirnos y la denominación de la enfermedad el id era un character variant le habíamos puesto de 5 ¿verdad? y la denominación puede ser bastante larga van a ver una cosa interesante ahorita le voy a dejar de 100 para que para enseñarles una cosa clave primaria clave única y esta nunca puede ser nula ok voy a intentar entrar aquí al CIE10 y voy a intentar importar el archivo de CIE10 que tengo ya preparado mire lo que va a decir ok ah bueno la columna no existe es que es muy tiquismiquis como yo le he puesto en el archivo les quería enseñar también ¿verdad? este tipo de problemitas cuando está uno importando si yo yo digo a ver pero ¿qué es lo que pasa aquí? es que la primera fila es la que él toma como nombres de las columnas id10 dec10 pero yo la tabla las columnas de la tabla le puse denominación la regué o lo cambio en el archivo de texto o lo cambio aquí cualquiera de los dos vale ok hoy sí vamos a ver si en la tabla CIE10 me permite importar uy ya estamos tardecillo me importo ahora ya no me va a protestar por columnas ¿qué es lo que me va a protestar? que tengo algunos nombres de enfermedades que son enormes ok y los 100 caracteres que le definí no alcanzan bueno está bien vamos a ampliarle eso ampliar es fácil si ya uno tiene datos adentro y le quiere acortar el tamaño protesta si le estás poniendo un valor más corto del tamaño de los datos que ya tenés adentro ok vamos a hacer la importación con 300 creo que será suficiente y le vamos a importar ¿qué pasó? que ya tengo datos adentro es que él ha intentado hacer importación previamente ok entonces ¿qué tengo que hacer yo? bueno delete delete from c10 c10 ok ok ya no quedó nada ahora también puede ser que el archivo tenga duplicados puede ser honestamente no lo he revisado en detalle si me vuelve a salir el duplicado puede ser eso ajá yo le puse que no podía haber duplicados que tenía ser una clave única así que para no complicarme la vida se la voy a quitar ok le voy a quitar la restricción porque si no no me va a dejar importarlo en la vida y no me voy a poner a depurar el fichero ahorita dale pero como ven es bien estricto bien estricto esto es bien interesante porque dices tú no pero es que a mí me interesa que mis datos en la base de datos sean perfectos yo no quiero tener duplicados esto te protege ok en cambio en una hoja de cálculo por gusto te lo metes todo muy bien ya importé esos datos ahora voy a importar los pacientes y listo vamos a ver si es cierto aquí están los pacientes perfecto ¿qué me toca hacer ahorita? la restricción de integridad referencial agrego la clave foránea enfermedad va a ser mi clave foránea enfermedad del paciente ¿cuál es la tabla de destino? CIE10 efectivamente ¿cuál es la columna a la que yo estoy haciendo referencia? ID10 y lo mismo cascada restrict ok si actualizan el código que me actualice el código que está asociado al paciente y si alguien quiere eliminar un diagnóstico del CIE10 y tengo algún dato relacionado que no lo permita listo ok eso es lo que ustedes tendrían que hacer con la con la tarea ahora les voy a enseñar algunas sentencias de más interesantes por ejemplo antes hicimos una selección sencilla ¿verdad? y le pusimos un where algo parecido a esto si yo quiero seleccionar la enfermedad de los pacientes de ejecutar me sale el código ok ahora esto me agrega poca información supongamos que quiero ¿cuántos me salieron? perdón ¿cuántos me salieron? 100 filas porque tenía 100 pacientes ahora ahí puede haber repetidos miren que fácil es eliminar repetidos seleccioname distinct las enfermedades de los pacientes ¿cuántos hay? 66 o sea que hay 34 valores repetidos ¿ok? supongamos que quiero ordenar eso porque me ha salido como algo así en función de los pacientes que iban listándose ¿verdad? le digo order by enfermedad hola Carlos hola hola perdón te interrumpa pero no dijiste que te interrumpiéramos sí con mucho gusto cuando te habrías pasado no solamente recordarle la hora sí sí ya un minuto más y terminamos de acuerdo gracias gracias entonces aquí podemos ordenar ¿ok? y ordenamos de manera descendente ejecutamos y ya están ordenaditos ¿ok? vamos a poner unas cuantas más y terminamos ¿ok? solo para que quede grabado luego ya la revisan ustedes por ejemplo aquí las tengo guardaditas además si quiero contar cuántos valores son utilizo la función count ¿ok? 72 ¿ok? 72 asociaciones que tengo aquí si quiero por ejemplo juntar datos de dos tablas a la vez lo que hago es unirlos a través de dos atributos en común la enfermedad de la tabla de pacientes con el identificador de la tabla CIE10 si ejecuto eso puedo ver además le dije a aquellos que tenían que tuvieran una enfermedad con la palabra bácter ¿ok? enviamos la última ahora quiero que me agrupe quiero que me haga una suma por el diagnóstico ¿ok? aquí me está diciendo usted tiene dos personas con tuberculosis de otros órganos ¿sí? es una agrupación un group by y por último cuando uno tiene ya ha obtenido los datos que quería lo que normalmente uno va a querer es descargarlos exportarlos para procesarlos hacia algún tipo de gráfica ¿ok? al darle a descargar te permite escoger entre diferentes formatos lo normal es exportar en formato CSV si yo le doy descargar me va a mandar el archivo pero para que ustedes vean lo que manda es esto ¿ok? ya uno lo guarda en un archivo y listo entonces como pueden ver las bases de datos relacionales realmente sirven para un montón no directamente para procesar información pero sí para hacer un montón de cálculos y listo hasta ahí y disculpen que me robé un poco más de tiempo pero que como empezamos un poco más tardecillo me atrapó vean la tarea intentenla hacer y lo que podemos hacer para entregarlo está todavía la semana siguiente ¿ok? si de plano no le entra no es suficiente para con lo que hemos practicado el día de hoy lo que ustedes pueden hacer individualmente podemos quedar algún día de la semana que viene para tener una sesión un miércoles en la noche y hacemos la tarea de las personas que participen la hacemos en línea ¿ok? entonces yo voy a quedar pendiente de sus comentarios en el chat o lo que sea y cualquier cosa ustedes me escriben y si realmente hay muchas dudas y no le alcanzan con lo que acabamos de practicar en clase lo hacemos en vivo y en directo ¿les parece? listo bueno pues buen provecho nos vemos el saludo que viene chao adiós cheers pues ida a a a a a a a Gracias.